Pero preguntarle si en México si estaría, ya se lo han preguntado, pero si estaría por agilizar de alguna manera este trámite o si existe la incertidumbre de que si Sebácaro Quintero para Estados Unidos pueda haber tal vez una… que se pueda relacionar esta situación por lo que está siendo investigado en Estados Unidos con el actual director de la CFE, Manuel Bartlett. Recordemos en aquel momento de la tortura de Quique Camarena, pues él era secretario de Gobernación. Incluso hay algunos documentos, hay algunos escritos, hay informes que mencionan que incluso él estuvo presente en esta tortura. ¿Hay esta incertidumbre de que pueda ser llamado a la justicia a Estados Unidos el propio Bartlett? No sabemos todavía, es un proceso legal que se va a seguir, se va a continuar y hay que esperar. Nosotros no actuamos de manera ilegal y no hay impunidad. Aún así se ha llamado Bartlett, ¿ustedes estarían dispuestos a que él pueda colaborar con investigación después de tantos años de haber? Es que es adelantar vísperas, es que tengan nota ustedes en el proceso, que es un periódico, una revista muy sensacionalista. No nos adelantemos, vamos a esperar.